Ya estamos aquí, de nuevo en Revista de la UNA, y recibimos en interzona a Raimundo Sandoval, catedrático de la Universidad Iberoamericana, pero también experto en temas de derechos humanos y activista él mismo en esta amplia gama de actividades sociales que requerirían todavía más participación, ¿no, Raimundo? Así es, Arnando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te tuvimos aquí la última vez, platicamos sobre el tema de que el Congreso del Estado parecía muy atento a la cuestión de analizar, revisar y aprobar una ley que le llamamos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que tomó mucha vigencia por la cuestión de la agresión a Carla Silva, esta periodista del Heraldo de León, pero bueno, pues de ahí a la fecha parece que se nos ha olvidado todo y también a los diputados, ¿no? Sí, la iniciativa originalmente se presentó en junio, en septiembre es cuando agreden a Carla Silva, en diciembre convocan a la primera mesa de trabajo, dos meses después, el de mañana hay una segunda convocatoria para una nueva mesa de trabajo. La cuestión es que no ha habido un avance tampoco sustantivo. El documento de trabajo que envían en la Comisión de Derechos Humanos para avanzar con la discusión sigue siendo el mismo documento inicial. Yo sí creo que hace falta trabajo técnico, pero sobre todo voluntad política de los actores que están involucrados en este proceso. A ver, suele ocurrir mucho que los diputados presentan iniciativas de ley un poco justificatorias, un poco tienen que cumplir ahí su chambre, no quedar mal, pero suelen ser copias de lo que se presenta a nivel federal y no se contempla que cada estado es diferente. Es un poco el caso de esta ley que presentó la diputada Torres Ría del PRD. Es efectivamente el caso. De hecho, la iniciativa se presenta a partir de un exhorto del Senado y es una copia, literalmente, de la iniciativa federal. No toma en cuenta efectivamente el diagnóstico local, las condiciones del contexto, pero tampoco hay un proceso de participación social para elaborar los contenidos. Yo creo que una parte fundamental es considerar la realidad de Guanajuato, geográfica pero también políticamente hablando, e involucrar un proceso amplio de discusión. Parte del debate en la primera mesa era posicionar qué opinaba cada una de las instituciones. Recuerdo claramente que la Secretaría de Gobierno del Estado decía no es necesaria una ley de protección a personas periodistas, a personas defensores de derechos humanos, porque son casos aislados los que se presentan. Entonces, el nudo central está en si necesitamos o no necesitamos una ley en ese sentido. Bueno, recordemos una cuestión. El caso Carla Silva no pudo ser procesado penalmente más que por los delitos del fuero común, o sea, agresión, amenazas. Así es. Porque no hay en Guanajuato nada que contemple que lo que se trataba era de inhibir su trabajo, que era la publicación de información. La Procuraduría no está investigando una línea relativa a libertad de expresión. Si nada más se reformara el Código Penal y se le agregara un capítulo sobre agresiones a la libertad de expresión, ¿sería suficiente? Yo creo que lo que hace falta... Porque a veces nos llenamos de leyes, ¿no? Sí, es una discusión integral. Hace poco tuvimos una reunión con integrantes de artículo 19, esta organización internacional que trabaja libertad de expresión, y una frase que usaban era la ley no es suficiente, pero es necesaria. Hace falta un proceso integral. No solamente aprobar un mecanismo de protección, sino revisar la legislación. Por ejemplo, Guanajuato todavía tiene tipificada el delito de difamación. Tiene una ley de imprenta fuera de contexto. Pero además, como dices, efectivamente... Mediados del siglo XX o más antiguo. Sí, claro. Como dices, hay que armonizar el Código 73 de la Constitución, el artículo 73, perdón, de la Constitución, dice que se puede federalizar el delito. Las leyes de difamación, la ley de imprenta que se llama, tienden más a penalizar al periodista que a protegerlo. Es todo lo contrario. Difamación, son 11 estados los que tienen ese delito, y prácticamente se ha utilizado para proteger a políticos frente a la libertad de expresión de algunos periodistas. Ahí la cuestión es, ¿cómo buscamos una propuesta integral que vaya más allá de la aprobación de esta ley? Venciendo incluso las resistencias que hay por parte del gobierno estatal y del PAN, expresamente han sido quienes han manifestado en contra de la iniciativa, y proponemos una revisión integral, que es la propuesta que llevamos para la mesa del día de mañana. Mañana hay una mesa. Mañana hay una mesa. Ahora, tampoco los periodistas nos hemos movilizado mucho. Después de lo que pasó en Silao, donde hubo una gran respuesta del gremio, bueno, pues como que todos nos volvimos a nuestras propias agendas, y ya no hemos mantenido esta comunicación, digo, como autocrítica también. Claro, claro. Sí, ahí va en varios sentidos. Uno, creo que tiene que ver con las etapas del movimiento. 150 periodistas firmaron un desplegado, yo recuerdo claramente la movilización en ese momento, pero se ha sostenido la discusión. Yo sí veo que el gremio es otro, no es el mismo gremio que en septiembre. Cada vez se presentan discusiones de más contenido sobre derechos humanos, hay una inquietud generalizada, y hay un aspecto que yo quiero señalar, que es muchos de los eventos que se han naturalizado son también parte de la violencia que viven periodistas o de los límites a la libertad de expresión. Un ejemplo muy claro. En la mesa pasada, el correspondiente de la jornada, Carlos García, decía, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato tiene 12 quejas, el obtuvo la información vía acceso a la información, que no han avanzado. Es decir, por un lado hay quejas que no son avanzadas en el procedimiento. Hay periodistas agredidos, pero además hay otros patrones no visibles o no reconocidos como agresiones. Entonces, esa discusión no se daba antes de septiembre y esa coyuntura se ha generado también a partir de la agresión a Carla Silva. Me parece que es un momento distinto. La participación en sí de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cómo la siente? ¿Se han hecho presentes en ese tema? ¿Han estado en las mesas? Yo puedo decirte lo que veo en la mesa y puedo decirte un poco lo que ha aparecido en la agenda pública. Yo lo que vi en la mesa es a una Procuraduría tibia que externó apoyo a la iniciativa sin mucho contenido, sin mucho sustento también. Pegada a la pared. Hubo una discusión, recuerdo claramente, cuando el representante de Secretaría de Gobierno decía es que no hace falta la iniciativa. Ninguna institución, incluyendo la Procuraduría, salieron a decir es que sí hace falta porque yo tengo tantas quejas, porque yo tengo un proceso educativo, acaban de iniciar un diplomado, que da cuenta de los derechos de periodistas y yo veo la necesidad de generar un mecanismo. Ha sido a cuenta gotas y mucho en función de las preguntas expresas que periodistas le han hecho o al Procurador o a la institución en su conjunto. Bueno, y en el Inter incidió esta situación que también habría que traer a la mesa de un funcionario de Derechos Humanos, interviniendo un poco con ánimo saboteador en una exposición de una defensora de Derechos Humanos que nos pertenece entre Victoria Díez, que es esta niña, Cintia Ramírez. Y ahora está impartiendo cátedra en el Diplomado de Derechos de los Periodistas como parte de la libertad de expresión. O sea, yo ahí veo inconsistencias. ¿Este funcionario? Este funcionario, ¿no? O sea, la cuestión no es solamente de forma, sino de fondo. Alfonso, ¿qué es lo que se llama? Yo creo que no hay un interés real y por eso recién decía esta perspectiva de la voluntad política y el compromiso por parte de las instituciones, incluido el Congreso, que no ha elevado el nivel de la discusión, la propia Procuraduría y en general no hay una visibilidad de la problemática. ¿Cuál es la expectativa mañana de esta mesa? ¿Asistirán los diputados? ¿Ya todos andan dándole...? Parte de la discusión de la primera mesa es que no estuvieron presentes los diputados. Nosotros esperaríamos que mañana estuviera el pleno de la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos una dificultad que, insisto, tiene que ver con la forma. En la metodología no se definió la inclusión de organizaciones sociales. Entonces, la mesa es prácticamente dirigida a periodistas cuando la ley se denomina de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En primer término. En primer término. En segundo, si están los diputados, yo esperaría que zanjáramos esta primera discusión de fondo de si hace falta una iniciativa en este sentido y que establecíamos una ruta de trabajo. En la mesa pasada se establecieron al menos cinco documentos técnicos para darle contenido a la discusión que no se trabajaron. La Comisión de Derechos Humanos convoca una nueva mesa de trabajo sin darle seguimiento a los acuerdos. El priista Felipe... Él convoca, digamos, él fue el interesado en la nueva mesa de trabajo. Esperemos que haya una expresión concreta de esa voluntad y que más allá de establecer mesas para discutir, establezcamos una ruta de trabajo para un mecanismo integral de protección que vaya más allá de la aprobación de esta ley, la derogación de estas otras leyes que ya están, digamos, arcaicas en el contexto democrático actual. Pero además, que hagamos un proceso participativo y amplio donde organizaciones sociales, comunitarias, participemos en el proceso y no sea solamente la metodología que se decidió de una manera muy rígida, excluyente, sin tener en cuenta la voz y la participación de las organizaciones sociales. ¿Pero se corrige esto para mañana? Esperaremos que sí. La primera consigna que tenemos es llegar y que nos acepten a todos, organizaciones sociales, académicos, periodistas, como parte del grupo de trabajo y con voz en la mesa. Si no, definitivamente no vamos a quedarnos a trabajar en una mesa que es simulada, que no tiene un trabajo de fondo. Entonces, mañana esta sería la cuestión. Si no hay condiciones para trabajar, se paran de la mesa. Definitivamente esperamos una respuesta de fondo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Creemos que la coyuntura lo requiere, pero también hay condiciones de oportunidad para que Guanajuato sea una entidad pionera en mecanismos de protección de personas y defensores. Antes de que pasen peores cosas, porque si por fortuna todavía no tenemos los niveles de violencia contra ni comunicadores ni defensores. Pero además estamos en un contexto donde somos cercanos de Michoacán, por ejemplo, donde hay, insisto, casos que no se han visibilizado y un elemento fundamental que es tenemos experiencia previa del mecanismo federal y de mecanismos locales que podamos recuperar a nuestro favor. O sea, si efectivamente hay voluntad de las instituciones, pues esperemos que se concreta en una ruta de trabajo que sea estratégica pero al mismo tiempo muy operativa para sortear este tiempo electoral que estamos iniciando. Bueno, y te diré que en contra de esto conspire el hecho de que en próximos días vas a ver el Congreso lleno de suplentes. Muchos titulares de todos los partidos políticos van a sus campañas para buscar otros cargos. Bueno, en la mesa inicial trabajamos con asesores. Quienes expresaron las posiciones de los grupos parlamentarios eran los asesores. Y he de decírtelo, también con mucha tibieza y con una falta de comisor real del grupo parlamentario. los otros van a ocupar tiempo. Sí, claro. ¿Qué haces entonces? ¿Qué respuesta institucional firme esperas cuando son los asesores que hacen un posicionamiento tibio? Ahora, prácticamente otra cosa. Entiendo por las notas que publicamos que artículo 19 en esta charla que vino de este seminario estableció también la importancia de la propia autoorganización en el caso de los periodistas, ¿no? Sí, un elemento fundamental que, bueno, artículo 19 no solamente su condición de organización internacional sino como beneficiaria del mecanismo federal de protección a personas defensoras ha verificado es que el Estado en su conjunto gobierno federal y gobierno estatal no tiene capacidad técnica e incluso tiene un interés por dificultar la investigación en algunos casos de periodistas, ¿no? y un elemento fundamental nos acompañó una integrante del área de protección es pensar en nuestra propia seguridad independientemente de los mecanismos que genere el gobierno y si el Congreso no tiene voluntad de aprobar esta iniciativa platiquemos entre nosotras entre nosotros y generemos mecanismos de protección sin diluir la responsabilidad del Estado, ¿no? Muy bien Pues Raimundo estaremos atentos a lo que ocurre mañana ¿te parece? Muchas gracias Por ahí ya te hablaremos o te invitaremos a platicar cómo se produjo qué fue lo que se produjo Por lo pronto estaremos ahí presentes en la mesa mañana Raimundo Sandoval Catedrático de la Ibero León Continuamos